En este video te cuento la historia que hay detrás del calentamiento más famoso de toda la historia del fútbol. En un Bayern Múnich vs. Napoli por las semifinales de la Copa de la UEFA de 1989, previo al partido, Diego Armando Maradona hizo tal vez el calentamiento más famoso de la historia del fútbol. A todos se les viene a la mente los botines desatados y el Life is Life de Opus, un video tan popular como los que tienen las mejores jugadas del peluso. El video dura cuatro minutos en los que el 10 baila con la pelota, pasándosela de un pie a otro, después a las rodillas y a los hombros, hasta dormirla con la cabeza, al ritmo de la canción. Tiene más de 20 millones de reproducciones en YouTube, lo que sería, números más o números menos, 50 veces más que el video del partido entre el Bayern Múnich y el Napoli. Hace ya más de 33 años. El partido terminó 2-2 y con el global a favor de los napolitanos por 4-2, los italianos se metieron en la final de la Copa de la UEFA. Pero al final lo que se viralizó no fue el mismo partido, sino el calentamiento al ritmo de Life is Life de Diego Armando Maradona. Y tras la muerte del pelusa, el 25 de noviembre del año 2020, se replicó en canchas de todo el mundo a modo de homenaje.